Hola mis soldados, lunar ascendente Capricornio. Tenía que hacer el de Capricornio en un día, como hoy. Estoy, pues tuve un día saturniano, regente de ustedes. Monótono, harto trabajo. Y estoy cansada. Y pues, el tiempo se me fue así. Así que bueno. Y como toda persona disciplinada y organizada, pues ya que tengo Saturno en mí. Y pues, el regente de Capricornio, pues la responsabilidad que sentía, que tenía que hacer la lectura de ustedes. Así que, los que quedan. Para poder sacarlos a tiempo. Así que bueno, aquí estamos. Estamos haciendo algo diferente, estoy haciendo algo diferente. Ese es para el quincenal, para las dos últimas semanas de noviembre. Y vamos a ver la energía general. De ahí vamos a ver el por qué está sucediendo lo que está sucediendo. O sea, la situación en la que están. Y de ahí, la guía. La guía de qué se debe hacer en la situación por la que están pasando. Recuerden que eso es general. Y pues puede que resuene, puede que no resuene, pero presten mucha atención. Bueno, vamos con la energía general para mi solar, lunar ascendente y Capricornio. ¿Cuál es la energía general? La primera. Gua, el extranjero se llama. Bueno. El cabalgante o el extranjero. Esta carta de energía general, diría yo, tiene mucho que ver con lo desconocido. Una. También tiene mucho que ver con, diría yo, con un visitante desconocido. Con noticias. Tiene mucho que ver con, ¿cómo diría yo? Con lo nuevo. Así que, en la energía que veo, en general, para las dos últimas semanas, es muy posible que hayan cosas desconocidas en el ambiente. No diría yo que no sean claras, porque eso también es una carta de mensajes. Así que, es muy posible que sientan en energía, o escuchen, vean mensajes inciertos, sea espirituales, o sea, de manera material, o sea, viéndolos en su teléfono, o sea, pero cosas inusuales, tal vez. También, que tengan ese sentimiento de visitar, o tal vez, las van a visitar a ustedes. A veces tiene mucho que ver con la pareja, o alguien que les gusta también. Es muy posible que en la energía, pues, tengan mensajes de esa persona, o una visita de alguien que les gusta, o de esa persona. Y, bueno, vamos a ver el por qué están pasando por la situación por la que están pasando. Vamos a sacar tres cartas. Vamos a sacar tres cartas. ¿Por qué están pasando por la situación que están pasando? Una, los ratoncitos, wow, los ratones han estado saliendo bastantísimos, en bastante los signos. La cigüeña. Y el perrito. Así que, ¿por qué están pasando por lo que están pasando? Primeramente veo que hay un estrés. Un estrés que tiene mucho que ver con la movilización de algo. Puede ser estrés Si estamos hablando del amor Yo creo que muchos de ustedes están Estresados Muchos Porque Me perdonan un momentito Ok, ¿en qué estamos? Me disculpan que, pues, a veces me entran llamadas O textos Bueno La razón La razón O el por qué Perdón, diría yo Por lo que están pasando ustedes Tiene mucho que ver, diría yo, con Con algún movimiento Para algunos traslados Si es en el amor De esa persona Tal vez esa persona De su interés Pues Puede ser que se esté mudando O se haya mudado O sea, hay otro lugar Para algunos Para otros Es como que Tal vez conocieron a alguien Y ha habido un pequeño error De la manera en que Esa conexión comenzó Porque esto habla de errores De ansiedades también Esto habla de movimientos Pero también habla de comienzos Mudanzas Y esto habla de Una relación Lealtad Puede ser que ha habido un error También Para otros Que ha habido un error En la manera en que ustedes Han cambiado Esa relación O cambiado la lealtad Con alguien O Un error en la manera En que ven que la otra persona Haya cambiado Con ustedes Con respecto a su lealtad Pero Es una transición Esta transición En la relación O este cambio Que ustedes han notado Parece que El estrés Que les trae Entonces ¿Por qué está En la situación Que están Sobre todo Si es en el amor? Sea una relación Inclusive No necesariamente Con alguien Con su esposa Ni con su novio Un amigo Una amiga Mi mejor amigo Mi tío Mi primo Mi hermano Lo que sea Es con respecto A un estrés Que se trae Por algo Que esta persona Sea que Se mueve Se traslada Un cambio En esa persona Que ustedes ven Pero como que Hay una ansiedad También Sea que ustedes Ven eso En la otra persona O es ustedes Que están sintiendo Ese estrés O ese cambio En otra persona Otra vez Ustedes también Sienten como que Algo no va ahí Con respecto A algo Que no es Solamente El amor Puede ser Una relación De negocios También Pueden haber Intereses De negocios Que se van Para algún Otro lado Un estrés Por ejemplo Con un contacto O una relación O un negocio Un contrato O un negocio Que lo ven Como que se está Yendo las manos O se está movilizando Que pues hay que invertir En otro país En otro estado En otra ciudad No sé Pero algo Puede también Ser de que Por causa del trabajo Tienen que movilizarse Y eso le está Trayendo estrés Y O ustedes O a la otra persona ¿Ok? Ustedes ya saben Lo que hablo Con la otra persona La persona De su interés Vamos a ver Cómo lidiar Con esta situación Y qué es lo que deben hacer Vamos a sacar Tres cartas El árbol El jardín Y aquí están ustedes O también puede estar Representando a una mujer En general Pero más Cría yo Que es ustedes Primeramente De cómo ¿Qué se debe hacer? Primeramente Hay que reflexionar Porque eso es Lo que significa esto El árbol Es reflexionar Reflexionar Mentalmente Porque eso tiene que ver Con la mente Y con los pensamientos Entonces hay Que reflexionar mucho Reflexionar Acerca De El jardín Es encuentros Reflexionar En la manera Que ustedes Se van a encontrar Con Con alguien O con esta persona No sé por qué Pero Eso es lo que sale Reflexionar En las invitaciones En los encuentros Tal vez Tal vez Tiene algo Que ver Con Con este estrés Que tienen Pues Bueno Obviamente Tiene que ver Con el estrés Que tienen Con alguien Con las mudanzas Pero hay algo Que tienen que pensar Ustedes Y reflexionar Y que tienen En la mente O reflexionen En su vida Acerca de los encuentros Que tienen No solamente Con esta persona Con diferentes personas O sea En sí Déjenme sacar Otra carta Porque Déjenme sacar Otra carta Vamos a A clarificar Un poquito más Una carta más Una carta más La Lily Tomen su tiempo Y tengan paciencia ¿Ya? Eso es lo que significa Reflexionen Tomen paciencia Y no sean muy impulsivos En las cosas Eso que está diciendo Tomen Reflexionen mucho Tomen su tiempo Las Lily Tienen mucho que ver Con la armonía También Así que Tomen su tiempo Disfruten Tengan armonía En su vida Porque También eso Significa la vida Invitaciones Tal vez Muchos de ustedes Están tratando De De ir más allá De lo que está pasando Y están Sobrepensando Demasiado Las cosas Con el estrés Y aquí Dicen Bueno Sabes que Tienes que pensar Con paciencia Con tranquilidad El salir Con esta persona O O ver como Las cosas Están dándose Poco a poco Por ejemplo En los negocios En el trabajo En tu carrera Toma tu tiempo ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Toma tu tiempo Reflexiona Para que las cosas Se aclaren Y vayan mejorando ¿Ok? Bueno Espero les haya gustado Esto ha sido corto Pero conciso No tan corto Porque ya van Casi 12 minutos Así que bueno Los dejo Y que tengan Un excelente día Y no se olviden De suscribirse Darme un like Comentar Si les gustó Quieren que lo siga haciendo Creo que lo voy a hacer Porque ha habido Varias Que están comentando Pero igual No se olviden De comentar Y no se olviden Por favor De compartir Esas Guías Con otras personas Los dejo Chao Las chicas Las chicas Están La chicas Se encuentran Gracias.